Fue hambre, estoy cantando esta canción Seguimos acá en Más que Noticias, tenemos en el piso a Tim Roctámbulo, él es artista de Almirante Brón y también lo quiero llamar retractista de rock expresionista enfocado en plasmar expresiones en las miradas y explosión desde color y textura, así se define en Instagram, Tim y en Bajo Roctámbulo Bienvenido a Más que Noticias Gracias, muchas gracias por la invitación No, por favor, hace mucho yo te quería traer, Tim, porque nada, me llama mucho la atención el trabajo que haces porque es un trabajo muy arduo, la gente que va por la calle ve plasmado dibujos y mucho arte que haces vos no me puedo olvidar, por ejemplo, yendo para Calzada sobre San Martín, esperando la carroza, el mural o el mural de los simuladores, o el de la selección argentina, también entre tantos quiero saber cómo llegó el arte a tus manos, desde cuándo empezaste a pintar y a expresarte de esa manera Mirá, bueno, normalmente calculo que a cualquier artista le pregunte, va a decir desde chico, dibujado y pintado me empecé a dedicar, en fines de los 90, empecé a pintar retratos de músicos de rock en remeras y empecé en Recoleta, en Plaza Francia, a vender remeras de esas y después pasé a bastidores, a cuadros y ahí empecé a pintar en cuadros, siempre la misma temática por eso separo mucho en el Instagram, como que es pintura de rock y los murales que hacemos en Brown por otro lado, porque no siempre metemos músicos entonces como que estoy ahí siempre en la disyuntiva pero en realidad pinto desde siempre, ya desde el 2000 y me dedico a esto, a pintar cuadros, exponer, vender y pintar murales también Bien, te quería preguntar, ¿cómo llegaste acá a Brown y a empezar a pintar en los murales? ¿Cómo surgió esa iniciativa o esa idea? Fue un poco casualidades, por contactos de chicos que estaban trabajando acá me invitaron para alguna muestra acá en la Casa de la Cultura vos también pintás murales salió justo un grupo de muralismo, estaba pintando yo vivía en Remedio Escalada iban a pintar frente a la estación de escalada un mural sobre los perros de la estación y una gente que es un grupo de escalada de pie allá me dice, ya van a pintar los perros de la estación los quiero pintar yo contactame con esa gente que los quiero hacer yo y siempre somos vecinos de cuidar a los perros y comprar entre muchos comida entonces uno los conocía todos los días a los perros ahí arranqué a pintar en la calle más en el 2016 me había becado Alfredo Segatori que es un muralista famoso acá para que vaya a su curso de muralismo que lo conocí en una exposición en la rural y ahí me empecé a meter en realidad yo quería pintar pintos cuadros de tamaños grandes sí, tamaños re grandes veo yo claro sí, sí, grosos y entonces dije, bueno, lo tomo como una técnica que me sirva para los cuadros y al final me fui metiendo en el muralismo y acá, bueno, surgió en poder empezar a pintar y bueno, hoy soy coordinador del grupo de muralismo del programa Embellecimiento Urbano de acá de Almirante Brown entonces tengo un grupo, uno más genio que el otro con los que pintamos y nada, la idea es esa es llegar con el arte a la gente y no tener que hacer a la gente ir hasta algún lado a ver arte a una exposición claro llevarle el arte a la gente y vaya si llega, ¿no? tienen bastante respuesta, ¿no? sí, sí, por suerte sí y también un poco la muestra lo que ojalá pueda lograr como cabeza del grupo, ¿no? es un poco sacar esa cosa de que ir a un centro cultural o a un museo a ver arte es aburrido o es de una elite cuando los mismos artistas que ponemos acá estamos pintando la calle o sea, no es que hay una diferencia es un poco también que eso que dejás en la calle invite a venir a ver una obra y tener el tiempo creo la gran diferencia del muralismo es eso el muralismo es lo veo al pasar claro y acá vos podés venir a ver una obra un cuadro y dedicarle un rato a mirarlo el muralismo tiene ese impacto vos normalmente lo ves yendo en el bondi en el auto, en el tren pasaste sí claro, sí, sí vos me decías viste el de Esperando la Carrosa sí los simuladores simuladores o el Maresi que hicimos de cómic pero bueno, de anime ¿cuánto tiempo le dedicas a ver el mural? normalmente pasaste claro, pasé o cuando me agarra el semáforo viste, te detendré si lo mirás y dices, guau como que te quedas un rato pero eso también invita la idea es invitar a que desde cualquier punto vos veas estos murales y después quieras ir a ver obra a un museo obvio va por ahí ¿cuánto tiempo te lleva a pintar un mural? ¿días? ¿horas? según el tamaño y la complejidad del diseño a veces estamos entre una jornada de un día o dos para algo de 4x4, 5x4 pero dependiendo somos bastante rápidos todos en el grupo y dependiendo ahora estamos haciendo una serie de retratos que lleva su tiempo más que nada cuando no conoces mucho al retratado claro hoy justo hablábamos antes de yo venir para acá con los chicos y hay algunos personajes que tenemos que hacer que uno no los tiene tan vistos entonces más difícil no te lo podés hacer tan rápido a mí capaz que me decís tan acostumbrado a pintar a los Beatles o a Charlie o a Cerati ya sé los rasgos que tienen aunque no esté mirando la foto claro ya los conocés los conocés hay otros que no que te dan esta foto me lo haces y recién ahí estás encarando una relación con esa foto a ver qué rasgo tendrá siempre hago la diferencia vos en una foto vos me pasás una foto para que te haga y me vas a pasar la foto donde mejor saliste claro pero pero no quiere decir ni que seas realmente como en esa foto ni tampoco como en el DNI que salimos mal claro entonces siempre tiene que haber varias fotos de referencia de quien vas a retratar porque vos saliste así en esa foto claro y el artista te va a pintar como saliste en esa foto pero no quiere decir que seas realmente así entonces en esa búsqueda de detalles y todo te lleva más tiempo ahí es donde empezás a una relación con el retratado me encanta interesante estuve viendo tus obras que hay un montón para destacar y le voy a decir a los chicos que si pueden pasar el instagram de Tim retrataste un montón de artistas no sé Charlie García casi todos músicos muchos los Beatles pero también alguna que otra personalidad Serati Freddy Mercury Maradona si alguna personalidad como Dalí Maradona en una época yo lo etiquetaba eso como que eran mismo de películas si lo decía en inglés pero era personas que la rockean digamos que en lo suyo la rockeaban como yo pinto rock decía bueno Dalí era para mi era un rockero del arte plástica el Diego es un rockero del fútbol lo tomaba o películas que la rockearon que a mi particularmente me golpearon de chico en el buen sentido volver al futuro el profesional o sea como que amplias el concepto de rockero a un poco más algo que tenga rock para uno en esa cosa de romper más también popular y al mismo tiempo revolucionario hay películas que a uno le marcaron de determinada manera y para mi eso tiene rock por ejemplo acá veo el de joven manos de tijera también hiciste no terrible Walter White de Breaking Bad lo veo acá retratado también entre ellos son personajes algunos vas a ver también porque son pedidos que me han hecho hiciste la Sailor Moon ay justo estaba hablando recordándose de por eso normalmente vas a ver que lo que más pinto son de rock algunos son pedidos que me han hecho y otros bueno yo le trato de buscar eso de decir bueno si tengo ganas de pintar algo de una película ¿por qué? normalmente porque caló hondo como si fuese una banda de rock en su momento para mí especial de chico y eso te hace el otro día el 18 fue el cumpleaños de McCartney y yo ponía algo de no sé la cantidad de veces que habré dibujado los Beatles o pintado muchas muchas de hecho a eso iban lo ponía porque es verdad yo quizás no sería dibujante ni pintante si no era por la música de los Beatles yo arranqué de chico escuchando los Beatles y eso me dio ganas de dibujarlos fue como tu impulso exacto entonces para mí la música es eso no va separado de lo que pinto y en ese caso son cosas que te marcan entonces claro el Lennon debe ser de los que más dibujé y pinté en la vida y le conozco los rasgos y siempre encontrás algo nuevo pero en realidad es porque yo cuando lo pinto escucho esa música entonces si pinto Alanis Morissette escucho Alanis Morissette estoy entrando en eso que también justamente es alguien que viene parte de adolescente mío y cala cala hondo entonces claro le tratás de dar ese rock que a vos te generó algo esa pasión que te generó en su momento la música a mí me lo transporto a lo artístico qué bueno no es que no puedo parar de mirar todo el trabajo que haces porque es terrible llevar adelante un rasgo de la cara algo característico de hubo alguna obra o algún artista que te mandaron que te pareció como muy difícil o que te sale sin problema hacerlo el que más te piden por ejemplo me ha pasado sí que se me torne difícil a veces por los rasgos a mí particularmente cuando son rostros femeninos se me hace difícil pero porque soy más bien como vos decías al principio esto de expresionista de cargar mucho de pintura y capaz que si vos haces a Walter White donde tiene una barba candado anteojos pelado tenés muchos rasgos para agarrarte esto aunque exagere un poco le queda bien claro y se va a reconocer y se reconoce en cambio una mujer capaz que si no tiene algo reconocible ya me meto en quilombo porque tengo que ser muy cuidadoso en los rasgos claro en los detalles que lo distinguen exacto mismo cuando habrán escuchado te dicen lo más difícil es pintar o dibujar niños y manos es muy difícil porque vos sos un niño no tienes rasgo sobresaliente donde agarrarte entonces tiene que ser como muy delicado donde vas el trazo y justamente yo soy bruto en eso busco la expresión del que retrato y no tanto el detalle claro lo mismo con las manos las manos te dicen es difícil pero porque uno tiende a exagerar cada pelito cada arruga que le ves y terminás de ser una mano de un viejo de 100 años y capaz que era la mano tuya claro sí es como también me ha pasado yo estudié arte en una escuela secundaria y nos mandaron una vez hacer tú una escultura de un rostro y la profesora decía que en vez de hacer la escultura que tenía que hacer mi cara terminabas haciendo la tuya sin darte cuenta es como es muy loco pero posta terminabas haciendo tu propia escultura y a veces pasa de que el artista mete cosas suyas en los retratos que hace hay ciertos rasgos pero te hiciste vos ahí y pasa en mi caso no a propósito o sin querer siempre es innato es raro que un artista esté pensando demasiado lo que va a hacer es como que arrancás a mí me pasó una vez algo loco sí uno de los primeros cuadros con el que empecé este camino a hacerme conocido en muestra un cuadro grande de Cerati que hice que midí uno 90 por uno 40 fue justo en el momento que la había internado y tenía una mirada que un artista que me llevó a exponer a Tigre me decía en la foto original sé donde la sacaste pero él no tenía esa mirada tan triste como la que le hiciste esa mirada es más la tuya que la de Cerati y cuando me lo dijo lo empiezo a mirar y digo tenés razón sí como que no te diste cuenta hasta que un otro te lo dijo le di al retrato una impronta de tristeza en la cara que en realidad era lo que yo sentía en el momento que lo hiciste y no la foto original claro eso tampoco lo pensás no no te sale salió y de hecho es uno de los cuadros que más quiero yo mío también por eso tiene algo que te representa eso y representa el momento también o sea enterarte que él estaba internado era como un momento de angustia y los playaste y los volcaste en la pintura sí y nunca pensé en eso que me podía hacer algo de hecho después cuando falleció yo dije no sé cuándo lo volveré a pintar claro porque ya era como pasó un tiempo hasta que lo volví a pintar y y es difícil que vos saques los sentimientos al revés uno los vuelca en el lienzo y a veces pasa eso por eso yo escucho mucho la música del que pinto para no abstraerme de su propia energía exacto como para concentrarte en el momento es como podría decirte paralelismo si pinto el de Green Day lo pinto escuchando Green Day está bien eso me va a llevar a plasmar una energía que me da su propia música está perfecto si estuviera escuchando capaz que no sé música clásica no le daría la energía que tiene ese músico de punk rock que necesita el cuadro me parece entonces me meto por ahí está perfecto te quería preguntar Tim ¿cómo llegó la convocatoria que estés en el Lollapalooza porque es un evento muy importante a nivel mundial y que un artista como vos esté ahí es como se te abrió las puertas terrible sí bueno ahí las imágenes todo ¿cuántos días estuviste? los tres días de los últimos dos años las tres fechas esto empezó el año pasado en realidad iba a empezar antes en el Lola del 2020 fue la pandemia que nos agarró la pandemia y se suspendió a mí me convoca una marca de pinturas que me patrocina Eterna que es con una empresa Paint Now ahí en el Lola hacen una movida artística donde la gente va y de paso se pone a pintar viste que el Lola es como van a pasar el día y resulta bueno me llaman dice Eterna dice yo tengo una artista que pinta rock o sea que lo ideal sería que esté él pintando también un cuadro de rock bueno pasó se suspendió cuando se retoma el Lola 2022 golpeo digo che seguimos ahí dale vamos y encima se me da que uno de los headliners iba a ser Guns N' Roses y se baja y ponen a Foo Fighters del cual soy fan también desde los 90 entonces bueno dije cada fecha pinto a uno al artista que cierra la noche sí sí es una experiencia muy loca estar ahí todo el día la cantidad de gente es abismal terrible la mezcla de público es abismal y la energía también es un todo todo vos desde que hora por ejemplo un día en Lola llegaste no sé 11 de la mañana y te vas cuando terminó y al otro día tenés que volver y a todo eso tenés ganas de pintar claro pero las ganas aparecen era ahí en el momento el arte instantáneo lo que hacía todo el día pintando ahí todo el día pintando la gente se te acercaba te preguntaba sacaba fotos todo todo y en realidad primero porque era la primera vez que pasaba en Lollapalooza claro de que haya un artista pintando claro eras como la novedad y encima se dio yendo al año pasado se dio que la primer fecha cerraba Miley Cyrus sí y un bueno un fan me filmó pintando un cuadro de ella sí y lo subió yo me enteré yo me enteré a la madrugada después y ella misma lo retuiteó de la cuenta oficial de Miley lo retuiteó entonces ahí empezaron a ver qué pasaba con este que pintaba y después fue lo del domingo la última fecha lo de Foo Fighters que es donde pinto a Dale Groll y tratamos de encarar para ir a llevarle el cuadro y terminamos llevándolo por el medio de la gente no no la puedo creer sí te la podría hacer más larga contándola toda pero los de seguridad me sacaron el cuadro varias veces para no ir con el cuadro es un cuadro de un metro treinta es grande ¿cómo hizo? ¿vos solo te ayudó alguien? no estaba con mi prima mi prima que fue la que me asistía y en un momento ya desahuciado lo recuperó sí atrás de toda la gente dije ya miro el show y listo no le tratamos de dar el cuadro y me dice si querés intentamos por el medio la gente yo que vos pero si está mi artista favorito pero ni lo pienso ando así de una claro es el momento si no que se lo mandás por no y le digo mira no te lo iba a decir Leo pero te lo digo antes que me digas me hubieras dicho y lo hacíamos te vas vamos por acá listo encaramos entre la gente la gente se abría paso para que pase si iba abriendo si iba abriendo que déjenlo pasar cantame y cuando me doy cuenta Dave está por empezar un tema no lo empieza nunca no y aparece el cuadro en pantalla ahí digo chau lo vio que bueno que vacián yo me muero chau piel de gallina chicos igual no entendí yo no entendí nada estaba en shock vos si estabas no me muero y nada dice que es eso tráiganmelo y llegamos a la valla me pasan del otro lado a la valla él me abre hay un video me está hablando a mí y se queda él con el cuadro lo pone delante de la batería y me hace subir al escenario porque mira el show desde el costado el último rato claro eso fue todo salí en todos lados qué locura y yo no entendía no entendí nada vos no caías no yo me muero de hecho él dice tenemos un fucking Picasso acá maldito Picasso que se yo eso te quería preguntar porque veía en tu perfil también primero lo de expresionista que era que más o menos lo explicaste pero qué sería como exagerar las expresiones en realidad es buscar no viene del palo del impresionismo por decirte viste un cuadro Van Gogh si bueno tiene una carga de pintura y de color mentiroso fuera de lo realista claro donde lo que te da es una expresión de lo que él ve entonces vos ves la noche estrellada de Van Gogh y vos entendés que ese cielo es mentira si pero que por alguna razón él lo vio así claro yo trato de llevar eso un rostro es decir yo te muestro lo que genera ese personaje que pinto sin ir al detalle de un peli antes lo hacía dibujar pelo por pelo ahora no y voy a la impronta que tenga y a veces lo cuento digo no sé es como que te haga no es lo mismo que te haga Mick Jagger en blanco y negro perfecto que te lo haga full color y como que se estuviera desarmando la foto claro porque la energía de él es eso es una fuerza es de fuerza Mick Jagger sentado en una silla en blanco y negro no es Mick Jagger y esto que dice entre paréntesis fucking Picasso es lo que me le dice Dave Grohl maldito Picasso y te quedó grabado yo no lo entendí porque estaba en blanco y cuando nos vamos del Lola la gente me gritaba de Picasso y yo no sabía por qué era lo vi en los videos después no entendí nada y lo adoptaste ya está y me lo dijo Dave Grohl escúchame pero olvidate yo te diría vos que lo patentes te lo dijo el artista así que y también acá compartiste el posteo de Miley Cyrus que te puso I love you terrible es el posteo de él que lo filmaron haciendo el retrato de ella terrible y bueno este año en el Lola fue eso ya me conocían encima del año anterior claro ya está entonces venían muchos a ver cómo pintaba y decían vos sos el de Foo Fighter y se genera bueno ahora si tengo la suerte de volver a ir el año que viene yo creo que sí levantaremos ojalá ojalá que sí para mí siempre es un primero es eso pasó acá como decía yo pasó primero en Lola Argentina y conmigo así que es para aprovecharlo y si eso marca que haya mucho más yo después pinté acá después del Lola pasado pinté acá en Glew con Vox Day en el escenario y para mí era tan grosso porque si estoy al lado de Willy Quiroga pintándolo a él y bueno si eso genera que muchos artistas pinten en vivo también bienvenido porque es otra vez otra manera de expresarlo artístico es un mural es pintar en vivo es pintar en tu casa y mostrar un cuadro en una muestra en toda expresión artística que sea de ese palo para mí es bienvenida hay que explotar todos esos lados me parece perfecto buenísimo me encantó bueno Tim te quería agradecer la verdad que me quedé dicho ya quiero saber más te quería agradecer por haber venido porque era una entrevista pendiente que tenía yo que hacerla sentía que la tenía que hacer podríamos charlar muchísimo más pero por favor creo que otro día lo voy a llamar para que esté al piso y también si nos podés traer alguna obra chiquitita no te digo una obra de un metro pero no tiene no tiene chiquitita no son alguna algo vamos a conseguir en algún lienzo no sé dale te queríamos agradecer Tim para toda la audiencia que quiera seguir en el instagram es arroba tinio bajo rocktambulo ahí van a poder ver todas sus obras y seguirlo día a día muchas gracias Tim por haber venido gracias por venir por favor nos vamos a una breve pausa que lo tenemos a Gaby a Maxi en el piso en el breve bloque venimos con la columna de serie retro perdón serie no juegos retro vintage ahí está que atacan más que noticias chau 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 Gracias.